7 de la mañana con 16 minutos y me da muchísimo gusto el poder recibir y ya, hasta lo esperaba Pepe Centeno, director de Más Data. ¿Cómo estás? Muy bien, Marilona. Y me va a dejar abandonada y ya no va a venir a darme los últimos numeritos. Pero bueno, si me invitas a darle clima, con mucho gusto vengo. Te podemos hacer especialista. Te podemos hacer especialista en ello. Ya le quiero quitar el trabajo a las señoritas que hacen eso. No, no. Hace frío o calor. Yo tengo calor. Demasiado. Sí. Y las encuestas, los números, ¿qué dicen? Pues mira, levantamos una encuesta estatal el fin de semana pasado. Fueron 1.600 entrevistas en domicilios. Nosotros vamos aproximadamente en una muestra de este tamaño a 70 y tantos municipios. Fueron 78 municipios en este caso del Estado. Y este margen de error que tiene una muestra de este tamaño es de más o menos 2.5%. Lo que quiere decir que puede variar en 5 puntos la estimación. Sí. Ahora, esta es la foto tomada el fin de semana previo a la elección. Vamos a ver los resultados. Primero, encontramos que ya hay un alto conocimiento de los candidatos. Han crecido. El candidato Barbosa fue reconocido por el 91% de los entrevistados. Enrique Cárdenas por el 66% y Alberto Jiménez Merino por el 58%. Ya el trabajo de las campañas ha generado una amplia exposición de los candidatos y ya tienen un nivel de reconocimiento de nombre aceptable. Aún cuando el debate no tuvo gran vista, ¿tú crees que eso influyó para este conocimiento que tú sacas de un 91, 66 y 58? No solo es el debate, es un esfuerzo de comunicación acumulado por diferentes medios. Bien. Desde las vallas, los espectaculares, las bardas, hasta las entrevistas en televisión o en radio, el trabajo en redes sociales. Y en general el ambiente de campaña, tarde o temprano termina llamándole la atención a los ciudadanos y terminan buscando quiénes son los candidatos. Es normal que en los últimos 15 días haya un crecimiento fuerte del nivel de conocimiento, porque incluso la gente se empieza a meter en las campañas hacia el final de estas. Muy bien. Veamos la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica lo que vamos a ver es la opinión que tiene la gente sobre los candidatos. Por Barbosa tiene una buena opinión el 44% de los entrevistados y una mala el 29%. Aquí estamos sumando el azul oscuro más el azul claro, el naranja más el rojo. Bien. Bien. Luego Enrique Cárdenas tiene 33% de opinión positiva, 14% de opinión negativa. Y Alberto Jiménez Merino tiene 23% de opinión positiva y 16% de negativa. Los morados son, es gente que dice, pues sí lo conozco, pero no de lo suficiente como para tener una opinión. O sea, no sé si es buena o mala, simplemente reconozco su nombre. Ajá. Aquí, bueno, claramente el balance de positivos negativos sigue siendo favorable al candidato Barbosa. Vamos a la siguiente. En la siguiente gráfica lo que vemos es la identidad partidaria. ¿Con qué partidos se identifican los entrevistados? Fíjate cómo, con Morena el 20%, con el PRI y el PAN muy parecido, el PAN 6.6, 6.8, casi 7%, por el PRI el 6, por el PRD un poquito menos del 1% y por ningún partido dos de cada tres entrevistados. ¿Dos de cada tres? Dos de cada tres. Este es un indicador que es muy volátil. Sí, claro. Si pasa algo en la sociedad, si algo se equivoca, algún gobernante, se mueve con mucha facilidad el indicador de la identidad partidaria. Ya no hay esas lealtades a los partidos que existían antes. Claro, no, ya no, es que está alto, dos de tres. Dos de cada tres, así es. Y sobre todo ya al final de las campañas. Esto suele ser mucho menor al final de las campañas. Pero bueno, así está ahora. Vamos a la siguiente. Y aquí ya el conocimiento de la fecha de las elecciones. ¿Podría decirme cuándo serán las próximas elecciones? Exactamente el 2 de junio nos respondió el 61%. En junio, el 17%, este año el 1%. O sea, básicamente podríamos decir que un poquito, alrededor del 80% ya tiene muy claro que va a haber elecciones este fin de semana. La siguiente dice, el próximo 2 de junio habrá elecciones extraordinarias para elegir gobernador del estado de Puebla. ¿Usted piensa votar? Pues el 73% dice que sí. Esto le voy a decir que es la respuesta políticamente correcta. Oiga, ¿usted piensa votar? No, no quiero votar. Oiga, se parece una respuesta de un mal ciudadano, ¿no? Claro. Pero bueno. Desde luego. Desde luego. Pero esta pregunta la hacemos no por ociosos, sino porque nos sirve para construir un indicador de consistencia. Si tú ya sabes la fecha, si dices que vas a ir a votar, si ya sabes por quién vas a votar, que es la siguiente. Pues entonces puedes pensar que este sí es un elector que iría a votar. Bueno, esta es una pregunta que le hacemos a la gente con otro método, para que nos diga cuál es la probabilidad de que vaya a votar. En una escala de 1 a 10. Y solamente lo que nos dicen 10, los ponemos como seguros votantes, 46%. Sí, 46%. Sí, porque el que tiene 9 o menos, pues tiene alguna reticencia, ¿no? De ir a votar. Entonces, hoy los que dicen 10 es 46%. La siguiente gráfica, para ir avanzando rápido, esta tiene que ver con, usted ya sabe quién de los candidatos a su partido va a votar, por quién va a votar, el 47%. Entonces, el 46% dice que está totalmente seguro de votar y el 47% ya sabe por quién lo va a hacer. Podemos esperar que la participación sea alrededor de eso, ¿no? Alrededor del 46, 47%. 46, 47%. Sí, puede ser incluso menor, 44%, pero por ahí debe de estar la participación. Ahora, teniendo el referente de la elección, donde solamente se eligió gobernador, que fue en 2016, Tony contra Blanca, la participación fue del 44.7%. Entonces, ahí tenemos dos referentes, la elección equivalente y el dato de la encuesta. Posiblemente dos puntitos más arriba. Sí, o tres puntitos más arriba o abajo, ¿no? Así es como podríamos estimar la participación. Incluso, 44, 43 puede ser, ¿no? Por ahí va a estar. Vamos a la siguiente. Y aquí ya es la pregunta de intención de voto sobre el 100% de los entrevistados. Bien. Y aquí esta la hacemos nosotros con boleta y urnas simuladas. Para que la gente pueda, en un anonimato, marcar la boleta, no agita de papel, doblarla y meterla en una urna de cartón que llevan los encuestadores. 31.3% se manifiestó por el candidato Barbosa de Morena PT Partido Verde, el 15.9% por Enrique Cárdenas del PANPR de Movimiento Ciudadano y por el PRI el 7.5%. Tenemos un porcentaje de respuesta del 55.6%. Ok. ¿Cómo se distribuyen? Eliminando la no respuesta. Es decir, él no sabe, él no piensa votar y él no contesta. Eso los quitamos de la estimación. Y entonces, lo que sería la proporción efectiva, que es la siguiente gráfica, es la que vamos a ver ahora. Y en esta encontramos 56.4% de los que eventualmente irían a votar. Lo harán por Miguel Barbosa. El 28.6% por Enrique Cárdenas y el 13.5% por Alberto Jiménez Merino. ¿Qué significa una diferencia de 27%? Acuérdense de que puede cambiar 5 puntos. 5 puntos, sí. Entonces puede oscilar entre 22 y 33% la diferencia. 5 más 5 menos. ¿Qué diferencia encuentras, Pepe, de esta encuesta a la que realizaste en la elección pasada? Yo estoy observando una situación. Una, me llama la atención este dos de cada tres que no se identifica con algún partido político y entre negativos y positivos de cada candidato y que tienen ya mayor conocimiento de quienes estarán en la boleta. Sí, bueno, primero ha venido creciendo el conocimiento de todos y esto ya lo expliqué, es normal. Efectivamente cuando hay campañas de contraste, como fue el caso, tienden a crecer la opinión negativa de los candidatos. El candidato que tiene una mayor exposición y que ha estado sujeto a ataques durante más tiempo es el candidato Barbosa. Porque no solamente lleva los ataques de esta, sino también los de la pasada que tiene un año, ¿no? Exactamente, sí. Y es por eso el que tiene los niveles de negativos más altos, ¿no? Pero la proporción entre los que lo conocen y tienen una mala opinión de él, sigue siendo baja, ¿no? Es uno de cada tres, quizá un poquito menos. Y eso lo coloca en un rango de competitividad a él como candidato. Y luego Morena sigue siendo el partido con una mayor base electoral. Porque aunque tenga 20% de identidad partidaria, pues sí, pero es tres veces mayor que la de sus adversarios. Y eso lo hace más competitivo. Por eso es que vemos estos resultados. Y el otro elemento es que la distribución de las preferencias tiende a parecerse ahora a la que vimos con Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Por Andrés Manuel votó el 54%, por Ricardo Anaya el 22% y por Mida el 16%. Sí, sí, sí. Entonces ya son distribuciones muy similares. Entonces, la marca tiene mucho que ver. La marca tiene mucho que ver. Ahora, Cárdenas como candidato sí está jalando a muchos electores que quieren cambio, pero un cambio diferente al que ofrece Morena. Y por eso es que va a tener un poco más de votos de los que tuvo Anaya en el 2018. Bien. ¿Falta alguna gráfica? Sí, falta una o dos. Vamos a ver qué nos tiene producción ahí. ¿Qué partido cree que va a ganar? La expectativa, esta es importante, porque más allá de la preferencia, pues ¿quién crees que va a ganar? Y aquí, más de la mitad considera que va a ganar Barbosa. Y en todas las encuestas que yo he visto de muchas empresas, la proporción anda por ahí, 50-60%. ¿Y el rechazo de voto? ¿Y el rechazo de voto? El PRI, 26%, Morena, el 11% y el PAN, 9%. También muy en línea con lo que hemos venido publicando en nuestras encuestas. Muy bien, pues a esperar entonces ahora para el proceso electoral. El jueves ya no podemos hablar absolutamente nada del proceso electoral. Y a participar, o sea, así que denle la torre a mi pronóstico, que no sea el 44, que sea el 50, que sea el 60. ¡Todos contra Pepe! Todos contra mí no importa, pero que vote la gente, yo creo que es importantísimo. Exactamente, todos contra Pepe, vamos a poner así un hashtag, todos contra Pepe, para que su pronóstico no se cumpla y vamos por más, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Morena. Pepe, gracias, mira, yo me incluyo para una capacitación en números de tu parte y yo te capacito en el clima, ¿está bien? Me parece perfecto. Ya hacemos intercambio de capacitación. Exacto. Gracias, Pepe. Bienvenido.